Desde la ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde la capital de la República Mexicana, transmite para usted Radio Bit FM 88, XHRF FM en 88.1 MHz. Es el líder de los comerciantes e inquilinos de Tepito. Son las 7 de la mañana con 19 minutos. 7 y 19. Dentro de unos segundos le presentaremos a usted información sobre lo dicho por el secretario general de la Federación de Sindicatos. ¿Qué pasa? ¿Está temblando o me estoy mareando? Está temblando efectivamente y fuerte. Es un temblor, un mareo quizá por no haber desayunado, pero no. En este caso, efectivamente, se trató de un movimiento oscilatorio. Ojalá tengamos pronto los datos técnicos del sismológico de Tacubaya para presentarle a usted esa información. Vamos a una breve pausa comercial y luego continuaremos. Desde la Ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde la capital de la República. Red FM en 88.1 MHz. Desde la Ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1110 kHz con 50.000 watts de potencia. Desde la Ciudad de México, esta es XRF, Radio Red, transmitiendo en los 1111 kHz con 50.000 watts de potencia. Gracias. 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 Chico, escucha. Chocolates Turín. Chocomil. Ricos de principio a fin. Joyas de sabor turín. ¡Más un ganado! ¡Tres bolisacheros! ¡Queremos nuestro Chocomil! ¡Pero viene todo el equipo! ¡Qué bueno que compré Chocomil tamaño familiar! ¡Alcanza para todos y para muchos días! ¡Y es más económico! ¡Chocomil! ¡Tu gran compañero! ¡Rocainol! 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 ¡Rocainol es bueno para todos porque Rocainol es en un cuento que alivia dolores reumáticos, musculares y torceduras! ¡Ah! ¡Como esta torcida que traigo desde que me levanté! ¡Claro! ¡Rocainol es bueno para todos! ¡Rocainol! 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 ¡Venga su médico! Esta mordida va por aquellos antojitos que solo me comí con los ojos. ¡Rocainol! Y esta... ¡Esta va por Corega! ¡Que me permite seguir comiendo manzanas! ¡Corega! El polvo adhesivo que ayuda a mantener firme su dentadura postiza. ¡Corega! ¡Gracias! 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 Gracias amigos del auditorio de Montero por su información que pasamos inmediatamente a los demás oyentes de este servicio informativo de Radio Red. La gente en la colonia Virreyes dice que se sintió muy fuerte el temblor de las 7 y 20. El señor Musiño nos informa que en Coajimalpa hay algunas bardas que se derrumbaron. En la Universidad de Santa Fe, aquí por el rumbo de Tacubaya, la señora Cortés, y continuamos con fallas en la energía eléctrica, la señora Cortés dice que no es usual que se sientan los temblores en esa zona de Tacubaya en la Unidad de Santa Fe y que sin embargo en esta ocasión sí lo sintieron notablemente y efectivamente a las 7 y 20. El señor Jorge A. Omea está en su lugar nuevo a ver qué encuentra, que ha encontrado por ahí apenas a 9 minutos de lo que ocurrió este nuevo rumbo. ¡Adelante, señor! Gracias, Mario. Y usted va yo circulando sobre el eje central de San Carlos Cárdenas. Llego al cruce con Moreno y Avenida Universidad. El edificio de Avenida Universidad número 13 está derrumbado. Me tocó ver precisamente el destrume. En ese momento, Mario, se habla de una persona atrapada. Dentro del lugar hay una fuerte hoja de jam. El pavimento del eje central de San Carlos Cárdenas a la altura de Moreno también está levantado. Se onduló un techo de la gasolinería Servicio Palmiña, ubicado allá precisamente en ella. Aquí en el eje central, aquí en la esquina, precisamente en la Morena, también sufrió el derrumbe de una... Aquí hay un techo, parece que no hay víctimas, pero nosotros estamos abocados en este momento al problema, Mario, al problema de aquí, de Avenida Universidad número 13, donde me tocó que se derrumbara el edificio. Ahora usted se cuenta que en ese momento una bomba había caído en el lugar. El temblor fue estimatorio y terminatorio, por lo menos una cosa sola rosa para los que íbamos circulando en este momento. Los bomberos no tienen ahorita reporte, están trabajando, están trabajando en diversos puntos de la ciudad, Mario. Nosotros tenemos que ir por esta frecuencia para dar más información a nuestro auditorio. Solamente precaución, por favor, para que discute sobre el eje central de San Carlos Cárdenas, debido a que el piso está ondulado a la zona de Moreno. Precaución, por favor, todos pendientes. El señor Armada, este momento, supongo que está hablando de esa idea por donde están las informaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Exacto, sí, Mario, me parece que son dos de los que se derrumbaron. Le dejó a una escuela, voy a entrar a este lugar, lo más cercano que pueda, para poder informar a este punto, Mario. Estamos pendientes. Y si todos puedan ampliar su recorrido, estaremos al pendiente de su información, le digo, muchas gracias. Sí, Mario, parece que hay una associations fuerte, estamos pendientes. Avenida Universidad número 13, un edificio derrumbado. Estos son apenas los primeros resultados de este temblor.